Hola, ¿qué tal? Estimados, sean bienvenidos a este webinario, ¿ok? Arnie Season, de una de las empresas que tienen reporte de ganancia, ¿ok? Vamos a estar, bueno, un poco entrando en contexto sobre esta empresa, se llama GW Pharmaceuticals, ¿ok? Y luego vamos a ver cuál es la proyección de esta empresa, ¿ok? Bueno, la empresa fue fundada en 1998, apenas unos 22 años tiene la empresa, ¿ok? Ese mismo año obtuvieron una licencia de cultivo del Ministerio del Interior del Reino Unido y la MHRA, ¿ok? Lo que les permitió a la empresa cultivar, poseer y suministrar cannabis para realizar investigaciones científicas sobre usos medicinales de la planta, ¿ok? Ese mismo año celebró un contrato con una empresa de investigación y desarrollo del cannabis, con sede en Ámsterdam. La empresa fue fundada por dos horticultores expertos de California, o sea, americanos, en cultivo y desarrollo de varias especies del cannabis, con permiso del gobierno holandés, ¿ok? Hola, ¿qué tal Guillermo Rueda? En el 2001 cotizó en A&M, el mercado secundario de la Bolsa de Valores en Londres, y en mayo de 2013 la empresa comenzó a cotizar en doble cotización en Nasdaq, ¿ok? Y en IAM. Nosotros ahora mismo vamos a trabajar con la cotización que está en Nasdaq, la cotización de Nueva York, ¿ok? Primero que nada, ya sabemos a qué se dedica la empresa. Es una empresa que se dedica a la investigación, ¿correcto? Y bueno, ya actualmente tiene unos dos, tres productos que se están utilizando con base de cannabis para algunos tratamientos, como por ejemplo la epilepsia, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar, como dije, con la cotización de Nueva York, la cotización de Wall Street, de Nasdaq. Ok, vamos a entrar en especificación, ¿ok? El que no ve la empresa, ¿ok? Como siempre les digo, digamos, primero que nada, asegúrense. Vamos a poner esto un poco más ancho. Asegúrense de que la empresa esté ya agregada en el portafolio. Hagan clic derecho, por ejemplo, en Amazon, van a mostrar todo en Amazon o cualquier activo. Y luego, en este punto, van a presionar la letra G de geografía, ¿ok? Va a salir Google, luego vuelves a presionar, va a salir General Electric, GoPro, y ya a la cuarta vez va a salir GW Pharma, ¿ok? Que es así como figura en nuestra plataforma. La empresa se llama, en realidad, es GW Pharmaceuticals, ¿ok? Luego, vamos a hacer clic derecho sobre ella y vamos a donde dice especificación, ¿ok? En especificación, vamos a encontrar, ¿ok? Los datos que siempre nos interesan. Primero, el tamaño del contrato. En este caso, el tamaño del contrato es de 1.000, o sea, lo estándar. Lo pueden tomar en cuenta para la gestión de riesgo. Luego, vamos a tomar en cuenta el margen inicial, ¿ok? Que es 3.000, o sea, lo estándar, a lo que estamos acostumbrados. ¿Ok? Y el máximo de volumen es de 100 lotes, ¿ok? Y luego tenemos el horario de Londres, ¿ok? Que es como cotiza en Nueva York, ¿ok? Perfecto, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Hay buen sonido o hay mal sonido? ¿Me están escribiendo algunos que se escuchan con interferencia? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Tú le mas? ¿ Вы кто preguntabas solos sus seres a todas? ¿O día desconocido? ¿O noto sin какое-lo negativo? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Se escuchan de diferente alzame? ¿Tú le mas hearsas? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? ¿Tú le mas arrancadoorang? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal, ¿no? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha que te escucha? Gracias. Hola, hola. Prueba del sonido. Confirmen si me escuchan, por favor. Hola, hola. Prueba del sonido. Confirmen, por favor, si se escucha. ¿Está bien ahora? ¿Ya se escucha? Perfecto. Les decía que el código bursátil de esta empresa es GWPH. G de geografía, W de Washington, P de Portugal y H de Holanda. Ese es el código bursátil de la empresa si quieren buscarla en un portal. Por ejemplo, digamos, Inverting. El análisis técnico de Inverting. Un segundo. El análisis técnico de Inverting para esta empresa. Vamos a buscar un par de normas más, digamos, más amplio. Bueno, digamos, técnicamente están hablando de una venta, pero ellos están hablando de una venta porque no están viendo, digamos, un análisis fundamental, sino más técnico. Y, bueno, la empresa viene de hacer un gap bastante fuerte, espegado. Yo diría más bien que está ahora en sobreventa, lo podemos ver en el oscilador, correcto, en el stochastic, que el precio está en sobreventas. Lo que sí es que, en cuanto al análisis fundamental, hay, por ejemplo, un consenso de 11 analistas, de los cuales 10, como pueden ver acá, de los 11 analistas, 10 están comprados. Y uno está, digamos, sin posicionarse y ningún analista está vendiendo la empresa. ¿Por qué estos analistas sí están comprados, están en largos? Porque conocen información de que la empresa va a tener un buen crecimiento, una buena proyección. ¿Ok? Los más optimistas piensan que puede llegar a cotizar en 275 dólares. ¿Ok? Y si no, pues por lo menos unos 180 dólares, unos 136 dólares. ¿Ok? ¿Cuál es el precio ahora mismo de la empresa? Es de 113. Es decir, que en el peor de los casos, si llega a 136, todavía tenemos, digamos, unos 23 dólares de subida. ¿Ok? Nosotros vamos a abrir, en este caso, dos operaciones. ¿Ok? Una, que es más a corto plazo. ¿Ok? Corto plazo, entiéndese, puede tomar una semana. Y otra, que más a largo plazo. ¿Ok? La de corto plazo que vamos a hacer, ¿Ok? La vamos a hacer agarrándole un recorrido de 5 dólares. ¿Ok? Ahora mismo el precio está en 113.12. Nosotros nos vamos a ir a la compra con Tech Profit en 118.12. ¿Ok? Repito, 118.12. Y le damos a comprar al mercado. Entonces, el primer objetivo es 118.12. Ese es el primer objetivo. ¿Ok? Y el segundo objetivo, bueno, el primer objetivo vemos acá, antecedentes. ¿Correcto? Donde estuvo el precio antes, en este precio de 118. Uno, dos, tres antecedentes estamos viendo. Cuatro con este. Así, digamos, en corto plazo. Hándolo, digamos, en el corto plazo. ¿Ok? Y acá hay un gap bastante interesante. ¿Ok? El cual yo pienso que lo tiene que cerrar por lo menos a la mitad. Entonces, el segundo objetivo. ¿Ok? Este, vamos, correcto, Mauricio. Por eso estamos acá. ¿Ok? Vamos a darle 10 dólares de subida para el segundo objetivo. ¿Ok? Ahorita está en 113. Bajó los sesentavos. ¿Ok? Entonces, nos vamos hasta 118.12 también. Para mantener, digamos, el mismo recorrido. 123.12 es el segundo objetivo de esta empresa. ¿Ok? 123.12. Entonces, repito, primer objetivo. Ambos son compras. ¿Ok? El primer objetivo es 118.12. ¿Ok? Y el segundo objetivo, 123.12. ¿Cuál sería el tercer objetivo? Si alguien se quiere ir a largo plazo. Acá, donde empezó el gap. 131. ¿Ok? Todavía tienen, digamos, objetivos mucho más optimistas. ¿Verdad? Como los que dan aquí los analistas. En consenso, que es 136, 180 y 275 incluso. Obviamente, eso es un trade de aquí a un año. ¿Ok? Pero, digamos, 131 también es un, digamos, un tech profit a largo plazo. Un tercer objetivo. Como para después que se nos acaben los Arne Season. Y que, digamos, ya nos falta mucho. ¿Ok? Digamos, hacer una operación en esta. ¿Ok? A largo plazo. ¿Ok? Por eso estoy dando estos parámetros. Bueno, cuéntenme, por favor, en el chat. Lo que están viendo esto en vivo. Si, digamos, para ustedes es nuevo ver cotizar en bolsa empresas que dan productos y servicios con base al cannabis. Y eso en sus países de origen es algo que todavía se ve con tabú. O si, de hecho, también en Sudamérica se están viendo empresas que trabajan en el estudio y el desarrollo científico del cannabis. Pueden comentar si hay algo por el estilo. Yo sé que en Uruguay, como que sí. En Uruguay ya es algo que está permitido. No sé cómo es en México, en Colombia, si hay todavía mucho tabú con eso. Pueden comentarlo ahora en el chat. Guillermo, ¿cómo está eso en México? Hay aquí farmacéuticos que están viendo esto en vivo. Yo sé que había un veterinario. Hay farmacéuticos que están viendo en vivo. Que tengan algo que aportar al webinario. Alguna información. Bueno, veo que no es un tema que esté muy, digamos, que se hable mucho en Sudamérica. Por ahí todavía es un tema tabú. Bien, perfecto. Entonces, esos son los objetivos. ¿Ok? Ah, me están comentando acá, desde México, están en proceso de aprobación. Me imagino que están comentándose entre lo que son el Congreso, el Senado, ¿correcto? Para poder darle legitimidad. Es mucho más, digamos, lo que sea sustancioso, digamos, y beneficioso, lo que se puede sacar del cannabis. Lo que se le saca, por ejemplo, al alcohol. Y el alcohol es, digamos, legal desde hace unas cuantas décadas. ¿Correcto? Este, entonces, bueno, yo creo que en un futuro tiene que ser así. Hay que dejar el tabú. Ok. Liliana Martínez nos pregunta algo ya más técnico. ¿Qué equidad es buena para el primer objetivo? Mira, no menos de 3.000 dólares. Obviamente, sin 3.000 dólares no te va a dejar trabajar. Primero objetivo lo puedes dejar trabajar tranquilamente si tienes más de 5.000 dólares de equidad. Para el segundo objetivo, recomiendo que por lo menos tengan una cuenta Gold. ¿Ok? No vayan con una cuenta chiquitita al segundo objetivo. Mañana tenemos el inventario del petróleo crudo. ¿Ok? Que ese más, digamos, con cuentas pequeñas no hay problema. Y el jueves tenemos el tema de Alibaba. Que, digamos, el plato fuerte de esta semana va a ser Alibaba. ¿Ok? Con su reporte de ganancia. Y el viernes vamos a hacer una operativa especial en los índices americanos. ¿Ok? Entonces, bueno, administren también ese margen que tienen. ¿Ok? Para estos. Y la próxima semana todavía quedan Early Seasons. ¿Ok? Para que sepan. Bueno, estimados. Que tengan un buen día. Mucho éxito en el trade. Y estamos en contacto mañana con el inventario del petróleo crudo. Hasta luego. Bye, bye, bye.